Bueno, vamos a empezar esta segunda jornada del segundo encuentro interinstitucional Territorio, Participación e Interculturalidad, Miradas Críticas desde el Sur Sur. Les damos la bienvenida a este encuentro en su segundo día. Hoy vamos a tener la exposición de seis panelistas que voy a ir presentando conforme sea su turno. Vamos a dar inicio con la doctora Elisa Cranolino. Elisa es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Córdoba, doctora en Antropología por la UBA, docente investigadora y extensionista de la Facultad de Filosofía y Humanidades y del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Elisa, como los demás ponentes, van a tener un máximo de 15 minutos. Yo les voy a avisar cuando falten cinco minutos y cuando falte un minuto. Sin más que agregar, al final también tendremos un espacio para preguntas. Después de todas las intervenciones tendremos un espacio para preguntas de los participantes a los panelistas. Ahora sí, sin más que agregar, Elisa, te cedo la palabra. Bueno, gracias a todos los organizadores, a todos los colegas y compañeros por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Mi presentación se va a referir a disputas por educación, disputas que involucran a las familias campesinas del norte de Córdoba, Argentina. Yo trabajo desde enfoque etnográficos y me quiero reconocer las estrategias desplegadas y las relaciones que estas familias campesinas establecen en particular con el Estado para asegurar el derecho a la educación a lo largo de... Es un estudio que verá la duración de más de un siglo. En mis investigaciones estudio las configuraciones diferenciales que asumen los procesos y las trayectorias educativas de estas familias conforme se producen transformaciones estructurales y políticas. En un territorio extrapampeano que tuvo un predominio de población campesina, presentó desde los inicios del siglo pasado un desarrollo capitalista limitado y todavía presenta hoy, sufre hoy, un grave deterioro ambiental debido a la tal indiscriminada de los bosques. En las primeras décadas del siglo XX, las familias campesinas aseguraban su reproducción directa a través de una diversificación de actividades prediales. Eran productores para el mercado interno de ganado caprino y luego incorporaron la asalarización rural. Vendían fuerza de trabajo nacionalmente. El sistema masivo de escolarización se hizo presente en Córdoba desde los comienzos del siglo XX, aún en aquellas regiones consideradas marginales desde el punto de vista económico y político. Así, a partir de la década del 30, antes también había escuelas, pero sobre todo a partir de la década del 30, en este territorio sobre el que estoy hablando, del que estoy hablando, la nación y la provincia crearon escuelas primarias. Pero la posibilidad de expulsar la escolaridad completa solo existía en los pueblos cabeceros departamentales de la región. Recién en 1949, las escuelas nacionales y luego, posteriormente, en 1954, las escuelas provinciales implantaron el ciclo completo en todas las escuelas rurales. A pesar de esta expansión del sistema educativo rural, la existencia de establecimientos escolares en la mayoría de ejes no implicaba la presencia regular de los niños y el cumplimiento de la obligatoriedad escolar. El interés por la escolarización se fue construyendo gradualmente, conforme las familias advertían que los aprendizajes relativos al trabajo y al desempeño social que ellas les transmitían ya no eran suficientes y se hacía necesario incorporarlos a la escuela para garantizar, primero, ciertos conocimientos y habilidades y también ciertas maneras de actuar y luego una certificación que los ayudara a defenderse y los habilitara para desempeñarse en el mundo laboral, sobre todo el urbano. En estas décadas, entre 1930 y 1970, la incorporación a los ciclos de la agricultura capitalista ya es insuficiente y la precariedad para las familias aumenta, disminuye la tierra disponible, se reducen los rodeos y la descomposición hacia la dependencia laboral da paso a importantes procesos de descampesinización. Luego, la situación se agrava por la mecanización de las cosechas con la caída de demanda de trabajo rural en la zona pampeana y a esto se suma la incorporación de nuevas pautas de consumo de bienes y servicios, la monetarización de la economía y la fragmentación de los lotes de los predios derivados de la herencia o la venta de la parcela o parte de la parcela y de los rodeos en épocas de escasez. En muchos casos, estas crisis desembocan en el abandono definitivo del campo. Producida la retracción de la demanda de trabajo rural con el desarrollo del mercado laboral urbano, industrial y de servicios de las ciudades. Desde mediados de la década del 40 se reorientan las migraciones, van a ser permanentes, no ya estacionales y los destinos serán las ciudades de Córdoba, Buenos Aires y otras ciudades o pueblos de la zona norte. El campo se despuebla, el gobierno nacional y el provincial siguen abriendo escuelas, pero las matrículas escolares caen, aparecen las disputas por los alumnos entre las jurisdicciones y en algunos casos se cierran los establecimientos. Contra lo que durante mucho tiempo se señaló la historia oficial, en el norte de Córdoba no únicamente en un estado educador. Nosotros y otros investigadores que han estudiado este tipo de procesos en otros lados de Argentina han encontrado que las iniciativas estatales siempre fueron sostenidas por los padres y los vecinos. Si se abrían escuelas era porque había una demanda de los pobladores locales. Muchos de ellos eran analfabetos, pero lidiaban con documentos, entrevistaban a los inspectores del Ministerio de Educación, a los referentes políticos zonales y realizaban todos los trámites necesarios para la apertura de las escuelas. Se dían las tierras, se dían locales para que funcionaran los establecimientos y hacían lo que ellos llamaban beneficios para mejorar o reparar las escuelas. También estuvieron presentes resistiendo a través de distintas estrategias del cierre de las escuelas o la presencia de maestros que no acompañaban la educación de los hijos o las actividades comunitarias. Nuestros relevamientos etnográficos a través de documentos, a través de relatos y de entrevistas pudieron dar cuenta de estos procesos y tensión. En la década del 70 ya se extendió a nivel global de la sociedad el reconocimiento de que el lugar de los niños a unos rurales debe ser la escuela. desde entonces garantizar la escolarización primaria de los hijos deja de ser una opción y se convierte en un problema que los padres tienen que resolver. No ocurre lo mismo con en la provincia de Córdoba pero los jóvenes campesinos tienen limitadas posibilidades de acceder y sostenerse. las escolarización se van a localizar en los pueblos y ciudades pero también existe posteriormente en la década del 90 en 1997 una oferta provincial específica para las zonas rurales son los llamados ciclos básicos unificados rurales que corresponden al tercer ciclo de la educación general básica que la ley federal de educación de 1993 había establecido como obligatorio. Surgen con la intención manifiesta y aquí estoy citando los documentos de garantizar la asistencia de jóvenes rurales superar el fracaso escolar y la deserción y como una alternativa para la equidad y la atención a la diversidad. Pero en realidad eran escuelas de nivel medio que funcionaban en las antiguas escuelas primarias y estaban a cargo de maestros que no recibieron la capacitación necesaria que oficiaban de tutores mientras entre los profesores de las asignaturas vienen cuando vienen nos decían cuando no llueve cuando tienen dinero para pagarse el combustible cuando no se les rompe el auto por el estado de los caminos. En definitiva se trataba de una institución con contenidos curriculares de nivel secundario con tratamiento y cotidianeidad de primaria. Aparece como una instancia de formación pedagógicamente devaluada y esto también los tratamientos y cotidiane de formación pedagógicamente devaluada. Estas debilidades se agrega el hecho de que aunque se dice orientada a los jóvenes de formación que implica para las familias la ausencia de los jóvenes durante toda la semana la familia necesita de esa fuerza de trabajo y la escuela en cambio se aplica para las familias la ausencia la familia necesita de esa va a proponer una asistencia regular de lunes a viernes tampoco incorpora contenidos y saberes significativos para la realidad campesina. En el año 2003 se abren en las zonas rurales de Córdoba los ciclos de especialización rural que corresponden al último tramo de la escuela de nivel medio que de acuerdo con la ley nacional de educación del 2006 es obligatoria la nueva estructura del sistema que esta normativa propone incluye como ayer lo mencionaron compañeras respecto a la educación intercultural bilingüe que la ruralidad se convierte en una modalidad transversal a todo el sistema este reconocimiento de la especificidad de la educación rural supone una cierta jerarquización hay programas hay recursos hay programas hay una cierta política de formación docente y nuevas estructuras en los ministerios sin embargo bueno y esto contrasta con lo que había ocurrido en la década del 90 con la ley federal de educación que ignoró a la educación rural y desmanteló la educación agrotérmica sin embargo estas disposiciones y nuevos recursos no garantizaron que los chicos del campo ingresaran o permanecieran en las escuelas y esto ocurrió no solo porque existían distancias materiales sino también distancias sociales y esto es precisamente lo que va a plantear el movimiento campesino de Córdoba cuando señale que pese a denominarse rurales estas escuelas vivir al margen de los conocimientos producidos en y por la vida campesina y esto me voy a referir a continuación a fines de los 90 empiezan a organizarse las familias campesinas apoyadas por grupos de jóvenes estudiantes y egresados universitarios agrónomos psicólogos trabajadores sociales que llegan a los territorios y colaboran con los primeros y algunos comunitarios y son los que en la actualidad coordinan los programas educativos las demandas por educación se plantean a poco y constituidas las organizaciones se articulan y no pueden entenderse desligadas de otras demandas de otros reclamos relativos al acceso al agua al monte la salud la venta a precios justo de su producción surgen en un contexto de lucha frente al avance del agronegocio las expropiaciones de tierra y con afirmación de la defensa territorial de la vida campesina se va configurando así el movimiento campesino como un actor político que articula además participa de un movimiento nacional campesino como cinco minutos los reclamos por escolarización los reclamos en fuerza desde las organizaciones de las organizaciones de los municipios conoce que existe una gran cantidad de niños jóvenes pero también los campesinos que no acceden a la educación media y un alto nivel de desección entre los que comienzan a cursar en las reuniones comunitarias de las organizaciones se comienza a discutir los problemas en relación con la escolarización de la educación se advierte que y acá estoy leyendo también documentos de no poder seguir aprendiendo es una manera de desalojar a las familias campesinas el proyecto de formación necesita espacio para nosotros para las nuevas generaciones que incluyan nuestra emancipación las organizaciones se involucran a partir de este momento en dos procesos simultáneos por un lado como decía recién discusiones y consultas en las comunidades el qué de la escuela y el para qué de la escuela o sea qué tipo de escuela y para qué queremos una escuela y por otro lado se realizan análisis de coyuntura empiezan a analizar la posibilidad de constituir alianzas en el territorio y tejer también alianzas articulaciones en el espacio público articulan también con otras organizaciones rurales o urbanas que trabajan desde la educación popular en particular articulan fuertemente con el movimiento campesino de Santiago del Estero y ambos y otras organizaciones y movimientos de Argentina están muy vinculados a través de vía campesina y de la CLOC con el movimiento sin tierra de Brasil se van a acercar con sus demandas al Ministerio de Educación los recibe el Ministro de Educación les proponen un programa de extensión nos convocan a nuestro equipo y a otros docentes de otras unidades académicas y empezamos a colaborar en un proyecto de elaboración de un proyecto de una escuela alternativa en los territorios gestionada por las familias campesinas y con un sistema de alternancia que permitiera la presencia de los jóvenes sin que se comprometiera el trabajo predial hubo todo un proceso de elaboración consulta transitar por los pasillos del Ministerio se acercan a la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos y logran firmar un convenio a partir del cual van a empezar a funcionar tres escuelas campesinas aunque oficialmente nunca fueron reconocidas como tales en realidad van a ser sedes de programa de terminalidad de educación secundaria semipresenta aunque oficialmente nunca fueron reconocidas como tales esenciales que funcionan con 2010 también van a ser anexos de terminalidad de educación secundaria de 2010 de programas impresos y tutores de 14 17 años pensando en continuidades y rupturas en escenas por la escolarización se retoman reivindicaciones históricas como planteaba antes por el derecho a ser educados participar de las escuelas y que ésta sea un espacio para todos y no solo de los maestros hay experiencias acumuladas que se recrean cuando se movilizaban por el cierre de las escuelas como sucedió en los 90 con las políticas de ajuste neoliberal sin embargo si bien uno puede adherir continuidades hay muchos elementos novedosos en la manera en que se va configurando la propuesta de escuelas alternativas novedosos y disruptivos ¿por qué? porque en primer lugar el movimiento campesino las organizaciones pelean para que los chicos los jóvenes y los adultos se eduquen no para salir del campo sino como condición para seguir reproduciéndose como campesinos recordemos que la aproximación a la escuela en las primeras décadas o en la primera mitad del siglo XX y posteriormente también tenía que ver con la preparación de los hijos para la migración sobre todo con destino urbano Elisa ¿si puedes ir cerrando? Acabó tu tiempo Ya cierro Sus reclamos eran puntuales y locales sus demandas no se articulaban con otros derechos relativos a la salud al problema de la tierra al agua tampoco eran parte de un proyecto político alternativo que es lo que sucede con las propuestas de la escuela campesina proyecto que surge y se revitaliza en un contexto de avance del agronegocio y las expropiaciones de tierra Por supuesto que la situación no es sencilla son muchas las tensiones que atraviesan el cotidiano de las escuelas campesinas perdieron parte de sus características reivindicadas originalmente esto es la alternancia la gestión comunitaria el nombramiento de profesores pero sin embargo aprovecharon los intersticios que les brindaban ciertas dependencias ministeriales y lograron abrir esta escuela en todo caso después en los comentarios si a alguien le interesa puedo hablar justamente de esto de cuáles son las tensiones que en este momento están atravesando las escuelas campesinas que pese a todo eso existen en los territorios y tienen alumnos y egresados y constituyen una alternativa que además está siendo mirada y del que están aprendiendo otros docentes que no son orgánicos al movimiento ni nunca han tenido ningún acercamiento al movimiento campesino así que bueno son propuestas pedagógicas y críticas interesantes que están haciendo huella en los territorios muchas gracias elisa por compartir tu experiencia gracias vamos a pasar a continuación a escuchar a Betsabe Márquez es Camila Betsabe es doctora en ciencias antropológicas por la universidad autónoma metropolitana de Iztapalapa en la ciudad de México en México actualmente es postdoctorante en el departamento de investigaciones educativas del IZINVESTAF es profesora de la asignatura en la licenciatura de antropología de la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM y de la licenciatura en lingüística en la escuela nacional de antropología e historia la ENA adelante Betsabe tienes 15 minutos muchas gracias voy a compartir mi pantalla bueno pues buenas tardes a todas y todos es un honor estar en esta mesa de debate y agradezco a la y los coordinadores del evento por generar estos espacios de discusión la ponencia que presentaré se titula defensa del territorio y cartografías comunitarias la politización en los proyectos educativos autogestivos el caso que voy a presentar asociado al diseño de cartografías comunitarias que fortalecen el anclaje territorial y los sentidos de vida colectivos de niños y niñas purépechas se enmarca en el proyecto Tarex Peracua el cual lleva más de 25 años trabajando de manera colaborativa en dos primarias indígenas del estado de Michoacán en México las investigaciones que se han generado al interior del proyecto se han concentrado sobre todo en el diseño de materiales curriculares bilingües y en el diseño y aplicación de esquemas de evaluación autogestionados y del que hay muchísimo material disponible en línea y del cual no voy a hablar mucho aquí porque no hay demasiado tiempo sino que más bien me voy a concentrar en presentar en un primer momento la configuración del territorio tanto la división sociopolítica del estado mexicano como el territorio que se cartografió para ser usado en las clases y que como veremos desborda los límites del estado en un segundo momento voy a hablar de las traducciones que hacen maestros y alumnos a partir de la representación del mapa comunitario en el salón de clases bien la investigación fue realizada en el estado de Michoacán en México el cual se encuentra aquí ubicado al oeste perdón del país y de la ciudad de México de la capital tiene 113 municipios de los cuales 23 que son estos que están acá coloreados tienen presencia del pueblo Purépecha en estos 23 municipios el pueblo Purépecha se divide en cuatro regiones que aquí vemos la región de Lago en color azul la región de la ciénaga en morado la cañada de los once pueblos acá en amarillo y la región de la sierra o meseta Purépecha que es donde se ubican las comunidades con las que yo trabajo es importante decir brevemente que esta distribución espacial al interior del estado está representada en la bandera Purépecha que está acá de este lado la cual asigna un color para cada región los mismos que están acá marcados y tiene en el centro elementos muy significativos para la movilización y reivindicación de este pueblo que son el fuego nuevo que representa al dios Curicaber y el gran fuego la punta de flecha obsidiana donde se esparce a los cuatro puntos cardinales el fuego el puño izquierdo y el lema Juchari Winapicua que se traduce al español como nuestra fuerza esta frase se acuñó en el marco de las luchas organizadas por la defensa del territorio comunal en Santa Fe de la Laguna en la región del lago es importante decir que para este pueblo la defensa del territorio ha sido un eje articulador para las movilizaciones políticas además en el caso de la región serrana que es donde yo trabajo esta zona en verde sobre todo acá en la parte más norte donde se ubica pues el estudio que voy a presentar en los últimos nueve diez años se han vivido movimientos por la defensa de la autonomía sobre el territorio y los marcos jurídicos propios cuyo caso emblemático es Cherán quien ya en abril de este año cumplió nueve años de obtener jurídicamente el reconocimiento del Estado a su autonomía este dato no es menor pues ha sentado el precedente de ser la primera vez que el Estado reconoce la autonomía de un pueblo de un municipio y abre la oportunidad para que otros otros municipios en la zona siguieran la vía judicial actualmente hay varios varios pueblos que están están optando por esta opción precisamente el movimiento de Cherán y otros más en la región de la sierra fue generado por conflictos asociados al crimen organizado y la tala inmoderada del bosque bien el territorio que cartografían los profesores pertenece a un área no reconocida por el Estado como tal que se se conoce localmente como comunidad indígena de Pamatácuaro es todo todo esto es decir desborda la división sociopolítica del Estado y sus municipios pero que ya estaba mapeada por el registro agrario nacional cuando se hizo reparto reparto de tierras y que aquí presento sobrepuesta en las imágenes capturadas por el satélite de Google y que encuadramos para ser usado como material didáctico entre un grupo de profesores esta área que aglutina alrededor del cerro Querijuata o cerro grande a 15 pequeñas comunidades si se miran aquí adentro yo trabajo acá en San Isidro y otra chiquita que no sale en el mapa aquí Uringitiro la más grande Pamatácuaro que es como el centro regional por decirlo de alguna manera cuenta con alrededor de 2.500 habitantes entre todas estas 15 comunidades que comparten este territorio también se comparten algunos elementos socioculturales como la misma variante el purépecha los sistemas de parentesco residencia que es patribirí local de cargos y ritual en los límites del estado es una agencia submunicipal del ayuntamiento de los reyes que incluso no aparece acá en el área porque es bastante retirado de acá y bueno ha habido intentos para constituirse como un municipio propio llamado Pamatácuaro es decir ha habido ciertas movilizaciones de las comunidades purépechas para separarse del municipio de los reyes y destacar destacar perdón las particularidades socioterritoriales y las configuraciones culturales de esta población asimismo en esta área de la sierra se vienen viviendo ciertas problemáticas asociadas al narcotráfico y la migración que se han acrecentado en los últimos 10 años y que modifican las dinámicas de las comunidades por ejemplo en la participación de jóvenes en el crimen organizado y el consumo de drogas típicamente en la región de la sierra se cultiva se cultiva marihuana pero además en los últimos años como mencionaba ha crecido mucho la presencia de laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas lo cual constituye una problemática muy fuerte en las comunidades purépechas también hay un fenómeno de migración diaria migración de jornal a zonas de cultivo de frutas sobre todo berries o frutillas y esto ha hecho que la mayoría de la población esté ausente prácticamente todo el día de la comunidad impide realizar asambleas comunitarias y otro tipo de organizaciones locales ante estas problemáticas los profesores purépechas se organizaron para trabajar en la escuela del territorio comunitario e involucrar a las y los alumnos en las dinámicas socioculturales asociadas al bosque partiendo de la cartografía del territorio comunitario dicha organización de estos contenidos o del territorio comunitario se materializa en unidades temáticas que van de primero a sexto grado en primaria y donde todo el diseño planificación y puesta en marcha se realiza en lengua indígena en purépecha lo que también constituye un elemento significativo para el análisis en la conceptualización y clasificación del espacio y del territorio comunitario los usos del mapa como material didáctico tienen como objetivo dicen las y los maestros continuar y reforzar los sentidos de vida colectivos y los sistemas de organización sociocultural propios esto constituye una agenda emergente en el estudio de los procesos formativos a nivel básico que acontecen en el marco de las luchas indígenas autonómicas y autogestivas en el ámbito municipal y submunicipal del estado de Michoacán bien ahora cómo se trabaja todo esto en los salones de clase y de qué manera el mapa sirve de base para las representaciones e incidencias sobre el territorio comunitario de las y los alumnos a través de la observación y el registro etnográfico en las aulas de las escuelas del proyecto escolar podemos mencionar al menos tres temáticas que permiten construir los conocimientos asociados a este territorio en la primera bueno esta es una imagen de un mapa que se usa en la clase que es una traducción de este en la primera se trata la delimitación de esta llamada comunidad indígena de Pamatácuaro a partir de las fronteras y la relación con las comunidades vecinas las cuales están marcadas por el conflicto y con las que tienen litigios históricos por la pertenencia del territorio no es básicamente esta zona de acá esta de acá y esta de acá en conjunto suma unas 20 mil hectáreas aproximadamente en litigio en conflicto por ejemplo en el caso de la zona noreste por acá frontera con Patamban el conflicto ha llegado a la muerte de personas y la intervención del ejército dichos conflictos y el territorio en litigio se trabaja en las clases promoviendo el diálogo y siguiendo ciertos protocolos de la comunicación purépecha para las actividades que se realizan en el bosque como el pastoreo de borregos y donde participan sobre todo las niñas y los niños es común que los habitantes de las comunidades lleven a sus animales a pastar a las zonas de conflicto por lo que se recomienda avisar y pedir permisos a manera de reducir las tensiones un segundo tema está asociado a la tenencia de la tierra pues todo el territorio comprendido por la comunidad indígena de Pamatácuaro todo esto es que son aproximadamente 17.246 hectáreas es comunal es decir la propiedad es colectiva y esto impide que se pueda vender por ejemplo en ese sentido se identifican diversas actividades productivas y colectivas que se obtienen del bosque como la colecta de resina o leña la recolección de hongos y plantas comestibles o terapéuticas entre otros trabajos colectivos se promueve con esto algunos cuidados y por supuesto la defensa de sus modos de vida que está asociada al territorio y al bosque esto además se complementa con visitas o excursiones al cerro es decir fuera del aula por último la tercera temática trata sobre la identificación espacial de las 15 comunidades que comprende el área cartografiada a través de la pega de dibujos sobre el mapa asimismo las y los alumnos escriben pequeños textos que contienen información sobre la importancia del territorio y del bosque para la reproducción de la organización social sociocultural y territorial quedan 5 minutos ¿sabe? bueno para terminar menciono brevemente que mi análisis está sustentado en el acompañamiento de procesos de planificación colectiva con la planta docente de las escuelas que conforman el proyecto escolar y de un registro detallado de las interacciones que acontecen en el aula aquí en la foto se puede leer un pequeño fragmento de interacción en el aula en que una alumna se nombra Cuaricha que se puede traducir al español como guardiana del territorio en el aula se pueden ubicar tanto los posicionamientos político-pedagógicos de las propuestas como las apropiaciones que hacen las y los niños como destinatarios directos de las acciones educativas y lo más importante como los futuros agentes etnopolíticos que continuarán o abandonarán las brechas andadas en los caminos de la lucha sociopolítica en defensa del territorio la cultura y la lengua indígena muchas gracias muchas gracias vamos entonces a dar paso a la siguiente expositora en un segundo para presentarla más bien al siguiente expositor que será Ernesto García Mestizo quien es licenciado en sociología por la Universidad Veracruzana y maestro en antropología social por el centro de investigaciones y estudios superiores en antropología social y CIESAS actualmente es doctorante en antropología social en la Universidad Iberoamericana Ernesto tienes entonces 15 minutos hola muchas gracias buenas tardes este bueno pues que que gusto estar acá y muy agradecido por el espacio para hablar un poco de del trabajo que he venido desarrollando en los últimos años y creo que yo los voy a llevar también a a un contexto distinto que lista un poco de la cuestión de la educación y pero bueno espero que que podamos entrar al diálogo aún así bueno la la presentación que preparé para hoy la titulé como violencia de estigmatización territorial y resistencia en la periferia de la ciudad en Jalapa Veracruz este trabajo se realizó en México o bueno es más bien se ubica acá y bueno desde en el país digamos que desde el gobierno de Felipe Calderón se implementó la lucha contra el narcotráfico esto ocurrió entre 2006 y 2012 pero a partir de 2008 las muertes violentas han ido en un aumento más o menos sostenido y por ejemplo el 2019 es en México hasta ahora el año más violento con 29.461 homicidios tenemos entonces que los niveles de violencia en el país siguen en aumento y la situación se ha tornado más preocupante si consideramos que muchos casos y tipos de violencia no son registrados por las estadísticas en este escenario se ubica Veracruz como uno de los estados más afectados por la violencia y el crimen y no existen al respecto pues muchos estudios que aborden el mano así que en mis investigaciones me he propuesto contribuir al análisis etnográfico de la violencia urbana y sus efectos en la vida cotidiana con base en mi trabajo de campo en dos localidades periféricas de Jalapa esta ponencia pues tiene como objetivo exponer un panorama general de la manera en que la violencia criminal se experimenta representa y afecta las relaciones sociales entonces partimos de la idea de que la violencia criminal urbana se entiende como un conjunto de prácticas del uso de la fuerza física que amenazan dos condiciones básicas de la seguridad existencial la integridad física y la propia se trata de prácticas y conflictos criminalizados pero no es el crimen en sí lo que interesa sino la violencia que habla de los cambios en la normalidad y las significaciones de su práctica y legitimidad es necesario analizar la violencia desde los mundos de vida cotidiana porque es ahí donde adquiere su significación con experiencias concretas de sujetos inmersos en problemas estructurales dicho de otra forma la violencia debe entenderse como en relación con procesos culturales y relaciones asimétricas de poder políticas y económicas Burgoa ha planteado como atender desde lo que denomina espacios que implican procesos de desigualdad y exclusión social la violencia cotidiana sería como otra categoría útil para el análisis de la violencia y esto tiene que ver con práctica del micro ciertas formas discursivas de la violencia es lo que llama como el crimen que se habla sobre una realidad común que ordena la vida la violencia y sus discursos contribuyen así digamos que a lo que es plantear como el sentimiento de inseguridad que tienen gran centralidad pero involucra además emociones como la ira la invitación la impotencia estas emociones o acciones con acciones individual que se trata de gestionar la seguridad otras del estado se regulan definición de beber el estado representado todo pero sabemos que la realidad es así y en el espacio local su rol y sentido es redefinido por la acción han llamado los márgenes del estado en muchos casos los discursos estatales sobre la violencia tienden a estar cargados de una alta estigmatización y esencialismo en donde se distingue claramente el criminal de la gente de seguridad sin embargo la realidad plantea una cuestión más compleja por otra parte los estratos digamos más desfavorecidos por el sistema capitalista en este caso habitantes de barrios o colonias periféricas pobres son quienes más experimentan lo que se denomina como estigmatización territorial una denigración simbólica por el lugar de residencia asociado con la pobreza la violencia y que es imaginado representado como un territorio sin ley esta estigmatización influye en la manera en que el estado opera a través de la política punitiva y que en ocasiones pues contribuye a ampliar más la violencia Xalapa digamos que en ese sentido el espacio de la investigación es la capital del estado de Veracruz y es lo que podríamos llamar una ciudad media con cerca de 500 mil habitantes y además parece que se ha congelado la imagen perdió la conexión de Ernesto por ahí creo esperamos un minutito a ver si vuelve a conectarse si no continuamos con el siguiente expositor les recuerdo también que hay un botón de preguntas y respuestas si desean hacer ahí sus preguntas para los expositores porque a veces en el chat se pierden como hay muchos comentarios pero al lado del botón de chat hay un botón de preguntas y respuestas veo por ejemplo que ya alguien puso una pregunta para Betsabe aunque no ha terminado de redactarla parece que no se ha reconectado Ernesto ah que pena creo que el internet no sé qué ocurrió una disculpa no te preocupes continúa continúa me escuchan bien ¿verdad? sí ok bueno entonces me había quedado digamos relatando un poco como la situación general de violencia en Jalapa y les decía que hasta el 2011 el cártel de los Zetas mantenía en Veracruz pues cierta hegemonía sin embargo para ese mismo año la situación cambió debido a otros acontecimientos violentos y públicos que ocurrieron en el puerto de Veracruz en donde pues frente a una plaza comercial se colocaron 30 cuerpos con un mensaje dirigido hacia el cártel de los Zetas en el que se advertía el inicio de la lucha por el control del territorio veracruzano esos eventos críticos desestabilizaron la vida social tal y como era conocida y pusieron un nuevo orden social en el que la violencia criminal se incorporó como parte de la vida cotidiana en toda la ciudad y el estado pero así que las estadísticas tienen como percepciones reales o ilusiones sobre la violencia en este caso no tienen grandes implicaciones porque independientemente de esto el régimen de la violencia criminal continúa estructurando las interacciones cotidianas ahora bien para estos años en los que la violencia se generalizó las periferias eran como los lugares en donde el crimen violento había afectado muchos años antes así que entre 2018 y 2019 cuando realicé trabajo de campo en una colonia ubicada al norte de la ciudad bueno pues los actores o las personas con las que platiqué me contaron una serie de situaciones que habían ocurrido insisto tiempo antes de que se generalizara la violencia la colonia en la que trabajé es una colonia popular que se conformó a través de invasiones en un principio en su mayoría por familias pobres aunque ahora ha alcanzado un grado de urbanización en el que pues ya se tiene acceso a la mayoría de los servicios sociales y básicos y a mucha infraestructura ¿no? entonces ya no habitan por completo familias pobres pero la colonia fue estigmatizada por esa manera en la que se conformó ¿no? por ser una colonia formada a través de invasiones ¿no? entonces a esa estigmatización se le añade que posteriormente en la colonia surgieron bandas juveniles estas bandas pues conformadas por jóvenes muchas veces llamadas pandillas tenían una forma particular de interactuar en donde se hacía un uso ritualizado de la violencia muchas veces asociado con la masculinidad ¿no? pero también había otras formas de relacionarse entre ellos que no siempre tenían que ver con violencia ¿no? los jóvenes en este caso no representaban para la comunidad un peligro existencial sin embargo la muerte de algunos de ellos en peleas fueron significadas por algunos vecinos como una preocupación muy grande pero en la colonia fue significada como cuestiones más que reforzaban la idea del estigma en el espacio ¿no? los jóvenes banda generalmente eran hijos de familias pobres no estudiaban no trabajaban o lo hacían por temporadas y con salarios pues bastante precarizados ¿no? con esto quiero decir que experimentaban pues una serie de acumulación de desventajas que redundó en una exclusión y la privación material ¿no? tenían dificultades para integrarse a la sociedad por decirlo así y esto los llevó a permanecer en las calles en donde encontraron pues una oportunidad para evadir su realidad o tener reconocimiento ¿no? en el espacio local de 2006 en adelante se comenzaron a escuchar en la colonia distintos rumores sobre la presencia de actores criminales ¿no? y en efecto en poco tiempo los vecinos ya sabían que convivían con personas que pertenecían o estaban involucrados con el crimen en este caso los Zetas ¿no? distintos comerciantes así empezaron cinco minutos Ernesto cinco minutos cinco minutos ok distintos comerciantes y personas comenzaron a ser intimidadas por el crimen se les pedía derecho de piso por ejemplo ¿no? también los levantones comenzaron a ser parte de los rumores que existían en la colonia y bueno entre el 2006 y el 2010 los jóvenes que pertenecían a estas bandas pues comenzaron a ser reclutados en un principio de manera pues voluntaria ¿no? se integraron al crimen pero pronto se escucharon rumores de que muchos de ellos habían sido pues desaparecidos y asesinados ¿no? después hubo más reclutamientos pero esta vez fueron por la fuerza y pues se dice con base en las entrevistas que logré documentar se dice que pues acerca de tres generaciones de jóvenes fueron desaparecidos y asesinados durante el 2006 al 2012 13 más o menos ¿no? también hubo casos de mujeres y bueno aunque fueron menos produjeron pues mucha preocupación o horror entre las familias ¿no? entonces la violencia criminal en ese sentido afectó directamente a ciertos grupos y personas de la comunidad pero el terror pues inseguridad se simbolizó pues de manera colectiva ¿no? todos eran vulnerables y se percibían como posibles víctimas ¿no? y ya no solamente del crimen sino también del estado porque se decía que bueno más bien se sabía que actores policiales pues también participaban en este tipo de prácticas de criminales ¿no? es decir ellos también levantaban hornos ¿no? este bueno como tengo poco tiempo digamos que pues lo que quisiera como como que quedara claro es esta forma o este tipo de políticas que el crimen comenzó a implementar en estas colonias precisamente por el estigma ¿no? en donde había una serie de operativos que se basaban en lo que Michel Mise llama como la sujeción criminal ¿no? es decir la selección preventiva de supuestos sujetos que componían un tipo de sujeto propenso a cometer el delito ¿no? este y en ese caso pues muchos fueron levantados y torturados ¿no? este como una de las acciones que la gente adoptó para para tener seguridad en el espacio local pues era como no decir nada silenciar callar ¿no? este y bueno aunado a esto a partir de de este digamos como situaciones criminales los la delincuencia común como robos a personas y casas de habitación también comenzaron a ser muy frecuentes para tratar de reducir este tipo de inseguridades pues los vecinos decidieron organizarse este y implementar un tipo de organización este colectiva en donde pusieron como mantas en las entradas de sus calles pues para tratar de intimidar a los posibles criminales y anunciar bueno pues que estaban organizados y que eh pues cualquier tipo de situación violenta ellos iban a responder ¿no? muchas veces esos los mensajes tenían como pues una leyenda como muy muy violenta ¿no? se decían que iban a golpear o sí a golpear en realidad no querían mandarlos con los policías ¿no? ellos decían como por ejemplo que querían pues algún delincuente lo iban a amarrar lo iban a golpear así que era mejor que no que no robaran allí ¿no? por ejemplo entonces acciones como este tipo tenían como la intención de volver a ser habitable el espacio local ¿no? esto además aunado con otras acciones como más individuales ¿no? como levantar muros cercar la casa eh poner incluso cámaras de seguridad eran otras de las acciones que los vecinos implementaron pues para tratar de volver a ser habitable el espacio ¿no? salir a ciertas horas que consideran como más seguras hacer uso de los espacios pues con mucho más cuidado ¿no? son las formas en las que el crimen comenzó a afectar las prácticas cotidianas y estrategias que ellos implementaron pues para sentirse un poco más seguros dentro de su espacio local ¿no? entonces bueno ya para terminar digamos que la vida en la periferia de la ciudad pues a partir de estos casos digamos que ejemplifica lo que DAS y PUL llaman como los márgenes del estado ¿no? o sea estos espacios y prácticas de exclusión en donde el estado pues tiene participaciones selectivas e intermitentes en la aplicación de la justicia dentro y fuera de la legalidad ¿no? formas que amplían la espiral de la violencia y el sentimiento de inseguridad ¿no? pero a pesar de el daño que la violencia criminal genera en el tejido social las experiencias intersubjetivas de miedo dolor violencia inseguridad al ser compartidas ¿no? pues configuraron ciertos lazos sociales que pretenden devolver una parte de la seguridad a los espacios que se habitan ¿no? entonces pues lo dejaría por acá muchas gracias muchas gracias Ernesto a continuación entonces vamos a darle la palabra a Diana Yannet Ávila Camargo quien es licenciada en educación básica con énfasis en ciencias sociales magíster en estudios de la cultura con mención en políticas culturales y candidata al doctorado de estudios culturales latinoamericanos Diana adelante por favor muchas gracias muchas gracias por la presentación Patricia gracias a Carolina también por la invitación y a todo el equipo organizador ¿no? qué bueno poder encontrarnos y compartir en estos espacios bien voy a compartir la presentación quería 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 el día de hoy exponer la experiencia del grupo de investigación de educación e interculturalidad de la Universidad Politécnica Salesiana del cual hago parte ¿no? aquí esta investigación participamos los compañeros docentes Aurora Isa María Sol Villa Gómez Sebastián Granda y el estudiante asistente de investigación José Ignacio Guamán bien para para esta investigación nos propusimos con las compañeras y compañeros del grupo analizar el papel de la educación superior en el empoderamiento autonomía y emancipación de las mujeres indígenas de las provincias de Cotopaxi Pichincha e Inbabura ¿no? en Ecuador lo anterior tomando como antecedente el aumento de la matrícula de la población femenina en los últimos años en las universidades y en particular en el programa de la carrera de educación intercultural bilingüe de la Universidad Salesiana asimismo el aumento de la presencia de mujeres indígenas en la esfera pública escolar y comunitaria por tanto sentimos la necesidad de indagar el papel de la educación en la participación social profesional y política de la mujer indígena y así conocer evidencias claras sobre la trayectoria educativa de mujeres indígenas y el papel de la educación para su participación empoderamiento autonomía en su contexto comunitario social y profesional específicamente entrevistamos a nueve mujeres indígenas quichuas graduadas de la carrera de la licenciatura de educación intercultural bilingüe de la Universidad Salesiana cuatro de la zona de la sierra central en la provincia de Cotopaxi cinco de la zona sierra del norte pichincha e invabora vale mencionar que la carrera lleva 26 años formando docentes para el sistema de educación intercultural bilingüe y pues aquí destacamos un gran número de mujeres graduadas más o menos un 60% teníamos entonces la inquietud sobre todo de los cambios que en cuanto al acceso a la educación superior se ha generado para las mujeres indígenas y en lo que tiene que ver con su familia su contexto en general su vida personal profesional bien nos interesó este tema si quisimos ahondar mucho más en este tema a partir de un trabajo inicial que realizamos tras la elaboración de un estado del arte sobre investigaciones justamente en el tema de mujeres indígenas y educación superior allí nos encontramos entre otras cosas con varias investigaciones en América Latina y en el Ecuador sobre pueblos indígenas y educación superior pero muy poco sobre el tema específico de género y en particular de mujeres indígenas y sus experiencias de vida en cuanto a la metodología pues como les comentaba son nueve mujeres de diferentes comunidades rurales no seleccionadas a partir del acercamiento con personas cercanas de los centros de apoyo de la carrera y retomando los contactos de graduadas de las primeras promociones de estas dos zonas en insión allí encontramos entonces un poco la distribución lo que sería la zona sierra central en Cotopaxi están las compañeras que nos que nos apoyaron en este en esta investigación bien estaría Ramón Alazo de la comunidad jatunera Juliana Vega de la comunidad de Guayama San Pedro el Zataquiza de la comunidad de Xuxilán Rocío Simanuiza de la comunidad de San Isidro y de la zona de la sierra norte de Pichincha y Imbabura estaría Cristina Morán de la comunidad de Tunibamba Nancy Pupiales de la comunidad de San Clemente Aida Guadinango de la comunidad de San Pedro Natalia Lanchimba de la comunidad de Carrera y Soledad Andrango de San Antonio de Cangagua en cuanto al proceso metodológico trabajamos pues desde la base de la investigación cualitativa a partir de la realización de trabajo de campo en las dos zonas mencionadas realizamos entrevistas a profundidad con cada una de las graduadas y en un segundo momento realizamos dos grupos focales uno en cada zona y esto teniendo en cuenta las distancias geográficas y pues los tiempos también de las participantes allí entonces a partir de la conversación y la pregunta teníamos pues ya un esquema de preguntas que íbamos a realizar y pues muchas otras se generaron en el diálogo ellas nos compartieron su experiencia de vida desde temas pues muy personales hasta lograr armar su trayectoria de formación profesional desde sus primeros años de estudio hasta concluir la licenciatura allí entonces fue muy valioso el aporte y la confianza para poder compartir sus historias de vida y pues es algo que nos enriqueció profundamente y nos comprometió aún más dentro del trabajo que realizamos como investigadores y docentes bien estas entrevistas se enfocaron en tres puntos específicos motivación e ingreso a la carrera problemas en el proceso formativo y asimismo las estrategias o alianzas para sobrellevar la situación y por último pues como la formación universitaria incide en su vida personal y profesional para ese momento entonces de la vida de cada una de ellas a partir de también sus problemas personales sus diferentes proyectos profesionales ellas se han convertido en ejemplo para las generaciones de mujeres indígenas tanto de sus familias como de sus comunidades cada una en su tiempo vivió las dificultades de acceso a la educación básica el poder concluir el proceso teniendo que atravesar diferentes situaciones ahora ellas se encuentran como autoridades dentro de instituciones educativas o instituciones del estado son tomadas en cuenta para la conformación de directivas entre otros son referentes en cuanto al tema educativo y organizativo en sus espacios que históricamente pues han sido ubicados o conformados por hombres por tanto es muy importante ver como ellas a partir de su experiencia pues van ganando estos espacios y el respeto pues tanto de hombres como de mujeres bien en cuanto a los grupos vocales que realizamos ubicamos dos puntos en particular en la zona norte la ciudad de Cayambe y en la zona sur la ciudad de La Tacunga en ambas ciudades se encuentran ubicados espacios de reunión de la carrera que les llamamos centros de apoyo estos espacios así como en los primeros encuentros pues fue muy valiosa la información compartida y sobre todo el diálogo que se generó entre ellas algunas se conocían por ser parte de su promoción promoción de la licenciatura y otras era la primera vez que se encontraban entonces fue interesante también evidenciar esos lugares comunes en sus relatos que nos aportan también para la investigación y para ellas en cuanto a la valoración y autorreconocimiento de sus propios procesos luego con toda esta información nos preguntamos pues cómo hacer para compartir la información aportada por ellas y por la riqueza de sus historias de vida y la importancia de toda esta experiencia para otras mujeres y mujeres indígenas de la carrera y en otros espacios académicos y no académicos todo eso como motivación pues para que no abandonen sus procesos de formación valoran los esfuerzos que realizan y para las que aún no ingresan pues que vean que en efecto es factible terminar un proceso educativo y de formación universitaria allí entonces también han recibido apoyo de parte de los hombres compañeros docentes esposos padres etcétera bien todo eso pues recordemos lo combinan con las labores propias del hogar de la tierra y como nos comentan es todo un proceso colectivo en el que se encuentran también con sus familias y pues es un apoyo continuo bien acordamos entonces con los compañeros y compañeros del grupo la realización de un texto que fuese acompañado con imágenes específicamente fotografías de las entrevistadas donde ellas nos contaran con sus palabras su experiencia como estudiantes universitarias y los cambios que este proceso generó en su vida profesional su vida personal familiar comunitaria se trabaja un proceso de transcripción de las entrevistas edición de relatos y cuando tuvimos un primer borrador pues lo llevamos a ellas llevamos a ellas se escogieron fotografías también con ellas que reflejaran pues también sus espacios de vida espacios de trabajo y el contexto el contexto en el que se encontraban bien esta fue una primera muestra de esa recopilación de fotografías que expusimos en la universidad como manera de acompañamiento del póster de investigación esta sería de la zona norte y esta de la zona sur acompañada con el texto en quillo bien finalmente como cierre del proyecto que realizamos nos encontramos con el lanzamiento del libro si hicimos un libro como manera también de cartilla con letra amplia con muchas fotografías en las que se convirtiera también en un material didáctico para que podamos también trabajar en las clases con nuestros estudiantes o que puedan trabajar ellas mismas también en los diferentes espacios en que se encuentran allí las compañeras fueron invitadas fueron protagonistas de este lanzamiento y allí compartieron con autoridades docentes y estudiantes de la universidad salesiana ellos las escucharon fue muy grato observar y escuchar como muchas de las estudiantes mujeres reconocieron sus voces ¿no? y se reconocieron cinco minutos para terminar ya se reconocieron tanto ellas mismas como a sus madres sus hermanas en general bien este fue un momento pues también muy interesante dentro de la presentación y el trabajo de investigación aquí podemos ver las fotografías de cada una de las compañeras que participó en la investigación cada una pues tiene su espacio dentro del libro ¿no? acompañada de una frase representativa bien como principales resultados y conclusiones de la investigación pues nos encontramos ¿no? nos encontramos con la necesidad de pensar procesos formativos que consideran las especificidades necesidades condiciones de acceso y permanencia a las mujeres indígenas en educación superior y a partir de esto y de los ejes temáticos o categorías que propusimos ¿sí? destacamos tres conclusiones principales primero el enorme esfuerzo que ellas realizan por acceder permanecer y culminar sus estudios superiores a partir de esfuerzo perseverancia resiliencia sororidad de estas mujeres ¿no? que en el día a día pues luchan por vencer la subalternidad racismo machismo pobreza allí evidenciamos dentro de su relato situaciones de abandono de rezago escolar por ejemplo ¿no? acordemos que muchas de ellas vienen de familias numerosas y en situación de pobreza que les lleva a trabajar desde temprana edad en actividades domésticas remuneradas y no remuneradas ¿no? que muchas veces pues también las llevó a procesos de migración ¿no? campo-ciudad también al ser mujeres en varios casos se vieron obligadas a abandonar sus estudios pues por dar prelación ¿sí? a la educación formal de los hijos varones esta situación entonces lleva a que ellas retomen sus estudios ya mayores ¿no? muchas veces educación primaria secundaria en otras modalidades nocturnas semipresencial o a distancia en el caso de su historia familiar son situaciones similares los padres con baja escolaridad y las madres analfabetas en muchos de los casos que nos comentaron ellas mismas terminaron siendo alfabetizadoras de sus mamás por tanto también se convierten en sus principales apoyos para continuar y terminar sus estudios evidenciamos también cómo ellas serían las primeras universitarias de la familia en algunos casos las únicas o primeras de su comunidad por lo que ellas valoran bastante el proceso educativo y pues motivan a los demás bien aquí también entonces dificultades de tipo académico de comprensión lectora de vocabulario recordemos que son quichohablantes entonces todos esos elementos se articulan también en apoyos que tuvieron también de docentes compañeras compañeros de clase y otros actores que apoyaron sus procesos como segunda conclusión el aporte de la educación superior a su vida personal familiar comunitaria tenemos múltiples relatos muchos aprendizajes los testimonios destacan la autovaloración como mujeres e indígenas revitalización de la lengua saberes la cultura en ese mismo sentido en todos los casos se destaca la importancia de la lucha igual por el machismo y por sus derechos como mujeres y como indígenas tiene efectos la educación superior en su vida personal a partir de la reflexión de los roles de género en su torno familiar buscando relaciones equitativas con sus parejas diálogos que reflejan aportes en las formas de crianza de sus hijos e interés por construir también igualdad con sus familias con sus parejas finalmente la posibilidad de acceder al mundo laboral como docente les permite contar con ingresos propios aportar a la economía familiar y mirar de manera distinta el rol de la mujer en la familia y en la sociedad allí se destacan los aportes de ellas dentro de la organización comunitaria y pues todo lo que ésta implica muchas veces pues apoyadas también para terminar bien bien por último si la última conclusión es la preocupación por contribuir justamente a la educación intercultural bilingüe y al trabajo escolar desde una perspectiva de género allí entonces ellas como maestras vinculadas a la educación intercultural del bilingüe ven su preocupación ¿no? cómo contribuir allí fortalecer el bilingüismo el quichua entre niñas y niños ellas realizan diferentes funciones docentes guardianas de la lengua mentoras y resaltan la necesidad de mejorar procesos de enseñanza aprendizaje del quichua a trabajar en perspectiva y enfoques interculturales allí entonces pues para terminar para nosotros como docentes investigadores de la carrera nos lleva a compartir la reflexión más allá de la metodología y la didáctica docente nos exige pensar la educación superior de las mujeres indígenas y desde un enfoque que incluya la comprensión de sus necesidades educativas como mujeres indígenas como representantes de su pueblo ¿no? allí entonces a partir de esa comprensión de condiciones de subalternidad con la que las mujeres indígenas deben luchar para permanecer graduarse en la universidad y esos proyectos educativos destinados a este sector pues tienen un reto grande ¿no? incorporar prácticas pedagógicas de acompañamiento que consigan la culminación del proceso de aprendizaje pues algo que trasciende notas porcentajes etcétera finalmente pues no excluir conocimientos saberes formas de crianza formas de ver y entender el mundo de las mujeres indígenas en procesos educativos pedagógicos curriculares y metodológico didácticos que contribuyan a la formación de profesionales indígenas en general y de lo que vendría siendo la formación de maestras y maestros para la educación intercultural bilingüe muchas gracias muchas gracias Diana a continuación entonces vamos a darle la palabra a Eric Lara doctorante en antropología por la universidad de Buenos Aires becario con ICET con lugar de trabajo en el laboratorio de investigación en ciencias humanas de la universidad nacional de San Martín él trabaja temas relacionados con luchas sociales y políticas educación en los márgenes del estado y territorialización en agronegocios Eric entonces podríamos empezar con tu ponencia tienes 15 minutos gracias Patricia me escucha ¿se mira la presentación? sí se ve bien perfecto bueno gracias gracias a todas las colegas y las personas que nos acompañan trataré de ser preciso con el tiempo no obstante pues esto conllevará a una síntesis de aspectos que no podré profundizar en esta presentación y ahí estarán viendo el título de la misma relacionada con tres categorías que es cohesión territorio y agronegocios en el partido de San Andrés de Giles entonces cuando realicé trabajo de campo más o menos en 2017 en la localidad de San Andrés de Giles se hablaba recurrentemente de algunos temas que llamaron mucho mi atención por ejemplo las luchas judiciales de los pueblos fumigados por agrotóxicos el cierre de escuelas el desarraigo de los habitantes por falta de empleo y las condiciones deplorables de los caminos de acceso pero también se hablaba de algo que resonaba mucho que era cogestionar entonces muchas de estas historias me parece que tienen que ver con la territorialización del sistema de agronegocios en la Argentina en la región y con el embate neoliberal noventista pero también con el Estado con sus diferentes escalas como también vino mencionando Elisa Cragnolini o sea es un cúmulo de prácticas de participación territorial donde encontramos formas de reproducir estatalidad y el orden político en su conjunto entonces aquí quiero argumentar que la práctica de la cogestión aparece en el campo como una suerte de legación de responsabilidades entre el gobierno y la población local pero también ha sido descrito como un proceso de o quisiera describirlo más que nada como un proceso de gobernanza territorial porque dicho proceso está mencionado también por la movilización socioterritorial las respuestas políticas del gobierno local y provincial y el sector agroindustrial sobre todo entonces esto significa el conflicto estructural instalando otro sentido respecto del tramado social hegemónico a través de procesos como la acción cogestiva en los territorios territorio entendido como espacio material simbólico pero también político y también como mencionó Luis Enrique que puede ser entendido como un territorio como territorio epistémico bueno entonces en el marco de la actual pandemia conjugada con el impacto negativo que esta situación está generando en la estabilidad financiera sobre todo en la vida de las personas ha puesto en el centro de la lucha los embates referidos a la preponderancia del sector agroindustrial pero sobre todo que hay otras maneras de producir y de vivir maneras de relacionarse con los territorios bueno San Andrés de Giles está ubicado más o menos a 103 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene alrededor de 24 mil habitantes según datos del INDEC de 2010 pero bueno son de 2010 esta región está atravesada por dos procesos el avance de los agronegocios como ya mencioné y la expansión del área metropolitana entonces esas transformaciones estructurales que han sido también estudiadas por varias investigadoras como Veranda Maras que o Veranda y Cajendel entre otras autoras por eso no voy a profundizar tanto en este dato pero si quisiera mostrar algunos datos de avance de los agronegocios que la frontera agrícola donde aquí podrán ver que como en la campaña del 88 y el 89 se producían por ejemplo 28 mil toneladas de soja luego en la campaña de 2018 y 2019 pasamos a casi 200 mil toneladas a saber pues el proceso de creciente sojización dado que Argentina es uno de los mayores productores sojeros a nivel mundial pues ha desplazado otro tipo de prácticas y productos agropecuarios de los cuales se han visto beneficiados los fules sojeros integrados por capitales intermediarios e internacionales perdón mientras que los pequeños y los medianos productores y las familias han sido los más perjudicados todo esto se remonta desde la década de los 70 y que hoy continúa evidenciando las tramas de intereses las desigualdades las incertidumbres que se conjugan en la actual coyuntura entonces en el presente etnográfico de esta población se conjugan se condensan una serie de dinámicas territoriales que tuvieron lugar pues hace varias décadas entonces retomar estas cuestiones permite complejizar la dinámica la mirada acerca de las grandes empresas multinacionales la íntima relación que tiene con el estado y cómo inciden en la vida cotidiana de las personas pero sobre todo recuperar las luchas sociales y políticas que se instalan desde diversos espacios a partir de las organizaciones de base y que interpelan por ejemplo a una escuela ¿qué es la cogestión? verán este recuadro que solo es una distinción esquemática la cosa es más compleja entonces la cogestión ha ocupado un lugar central en el direccionamiento político-pedagógico y en la práctica territorial de los de un centro educativo para la producción total un CEP desde la década de 1990 que se implementó en el ámbito público y educativo a través de la dirección general de cultura y educación en la provincia de Buenos Aires en 1994 por lo tanto en cada CEP funciona una asociación de una escuela de alternancia por su forma de organización escolar implica que los estudiantes tengan periodos más más largos de permanencia en la escuela y sus hogares lo que permite una mayor posibilidad de asistencia a la escuela pues muchas veces en las zonas rurales el traslado desde y hacia el establecimiento es muy complicado y además adapta a los tiempos de la producción de las unidades domésticas entonces el órgano de conducción de esta escuela es el consejo de administración este ámbito institucional de vinculación entre la comunidad y las estructuras de gobierno local y provincial tener espacios para tomas de decisiones vinculadas con el desarrollo productivo y social de la población lineamientos curriculares entre otros aspectos los centros educativos para la producción total son escuelas medias agrarias congestionadas de hecho entre el estado y la población local por ejemplo las familias trabajadores rurales gremios cooperativas y otras organizaciones de base entonces los primeros centros surgieron en el 88 hoy existen más o menos 36 CEPs divididos en cuatro regiones y por ejemplo verán cómo desde el CEP que me ocupa han generado proyectos de ordenanza decretos resoluciones o minutos de comunicación que están relacionadas con diversas demandas hacia el estado y con diversas acciones también que tienen que presentan para sus territorios entonces como otras escuelas el CEP no está exento de las problemáticas territoriales como podemos mirar allí y esas son algunas nada más porque son muchas las que se han generado y también porque sabemos que cada escuela es producto de una constante construcción social que resulta de la interacción de distintos procesos de producción y reproducción como desde hace tiempo nos han insistido Justez Peleta y Elsie Rockwell es decir que nadie vive la escuela de la misma forma por el simple hecho de que nadie está en el mundo de la misma manera por eso es que la cogestión ha sido definida por algunos académicos como un proceso asociativo político que la norma define como una modalidad también de gestión conjunta articulada entre gobierno y comunidad organizada con un marco legal específico dado que existen una variedad de formas en que históricamente el movimiento CEP y más adelante porque el movimiento CEP está vinculado con las luchas territoriales pues surgen algunas cuestiones y aquí quiero sostener que cogestión o la cogestión no puede entenderse como un dualismo es decir como algo compuesta homogénea y esencialmente por un estado y una comunidad la cogestión como experiencia social e histórica que si bien parte de los movimientos obreros y las fábricas recuperadas permite pensar los alcances hacia otras experiencias como es el caso insisto de una escuela o un CEP entonces desempaquetar la noción cogestión requiere me parece estudiar relacionalmente las comunidades locales y las agencias de gobierno porque si bien me encuentro con una representación ideal de cogestión esto en muchos de los documentos y las normativas como una serie de ejercicios entre un estado y una comunidad coherentes la problematización aquí planteada pues pretende desafiar esta concepción entonces en varios espacios en los que he transitado durante mi trabajo de campo parajes plaza municipalidad los bares y la escuela se expresan concepciones políticas heterogéneas del conflicto social sobre todo a partir de las expresiones acarreadas por las transformaciones estructurales del agro pampeano por eso es que este centro ha sido interpelado por las luchas políticas sobre todo desde dos grupos de base como están mirando en las imágenes ambiente saludable pero también la red federal de docentes por la vida que desde sus espacios de encuentro generan protestas mismas que la pandemia pues hoy no ha parado organizaciones que a partir de sus numerosas asambleas y organizaciones sociales luchan entre otras muchas cosas a presentar un proyecto de ordenanza para implementar procesos de producción agroecológicos para el campo en aras de un proyecto de lo que ellos llaman soberanía alimentaria local cuestión que sitúa la relación de productores con las entidades humanas y no humanas y con políticas ambientales cuestiones que no voy a hablar en este momento o llevar a cabo estrategias para confrontar las pulverizaciones con agrotóxicos muchas veces difundidas mediante la expresión fumigaciones fumigaciones que son reiteradas sobre escuelas y viviendas rurales esto implica un serio problema en los territorios en las escuelas en la vida de las personas entonces quedan cinco minutos ok en la propuesta educativa de estas escuelas dicho proceso asociativo se ha configurado con los reclamos históricos de poblaciones subalternizadas y privadas de derechos entonces en la construcción de los de violencia política de militancia ideología pues han encontrado estrategias para llevar a cabo sus luchas y han pensado se preguntan cómo sería o cuál sería la mejor manera de gestionar el territorio y las problemáticas entonces lo que quiero presentar aquí es que ante las injusticias sociales e históricas esta población ha visto y ha encontrado en la cogestión no viéndola como ente monolítico una respuesta entre muchas a sus desafíos territoriales de hecho ha habido cierta apropiación porque cuando he asistido por ejemplo a las reuniones de estas organizaciones socioambientales también en la escuela pues hay algunas integrantes que refieren a un vamos a cogestionar y en varias ocasiones ha habido docentes familias y estudiantes del mismo CEP en esas reuniones entonces la cogestión aparece enunciada en los contextos de uso y con frecuencia asociada en un mismo campo semático y de prácticas como para gestionar movilizar y a la organización vecinal también en una ocasión una profesora me decía que el hecho de ir a la municipalidad y decir vengo del CEP le da cierta legitimidad ante solicitar o demandar que arreglen el acceso de los caminos o que hay mucha inseguridad denunciar robos o cuando ha habido violaciones a las ordenanzas que establecen distancias de resguardo para las escuelas en periodos de fumigaciones por ejemplo también para la demanda de mejoras en la infraestructura del CEP o de otras escuelas rurales no todo es el CEP así como las modificaciones curriculares y reducciones horarias que ponen en riesgo el trabajo docente entonces ella decía hay que poner el cuerpo para ser reconocida y esto me ha llevado a poner diversos focos entre la municipalidad y la población y la escuela y los modos en que se construyen estrategias territoriales individuales y colectivas y la visibilización de intereses y demandas hacia el Estado entonces la finalidad es complejizar la interpretación de los agronegocios también incorporada por un empresariado agrario heterogéneo porque los agronegocios han estado vinculados a procesos de acumulación de tierras y procesos de resistencias de pequeños productores trabajadores rurales familias y también habla acerca de los pilares del modelo de agronegocios también las instituciones organizaciones civiles tecnologías entonces estas esferas estado empresariales que históricamente han configurado las relaciones campo-sudad son la evidencia de relaciones entre los sectores empresariales y los grandes productores a veces referidos con la idea de terratenientes que con sus tácticas y estrategias se ancla a complejidad y contruvenio con el poder público pues a pesar de los intereses más generados del país generan tierras industriales vinculadas a sectores extranjeros y burocracias estatales en tanto gozan de apoyo estatal por eso para algunas organizaciones de base también para la escuela pues han considerado que a veces suplen ciertas funciones del gobierno esto declarado así tal cual y que pues por ejemplo como proporcionar seguridad a algunas familias y escuelas que son constantemente humigadas entre otros aspectos ¿no? entonces en gran medida han generado formas de organización prácticas de participación territorial y se tratan de saber es hacer que se ponen que se oponen más que nada a las dinámicas de violencia de estigmatización territorial precarización y despojo capitalistas en torno a marcaciones también como mencionó Elisa como demandas por educación luchas por el territorio y estas se articulan con el funcionamiento de las que se se terminan perfecto ya cierro entonces teniendo en cuenta todo esto creo que se puede avanzar en el conocimiento del modo en que algunas situaciones de cogestión entran en el campo de las estrategias de vida de las personas y nos encontramos con historias atravesadas por el avance de la frontera agroindustrial donde la precarización de la vida o los acosos por parte de los grandes productores comenzaron a hacerse públicos porque hay muchas historias de acoso entonces a partir de la manifestación e indignación de muchos grupos de base y desde la misma escuela que se caracterizan por estar territorializados como ya han dicho muchos autores entonces asimismo generan cierta desnaturalización y cuestionamiento de dichas prácticas consideradas violentas por ello y estos acontecimientos han introducido una controversia social y política y están ganando los espacios buscando la capacidad suficiente para incidir en la configuración sociopolítica es decir como ya nos recuerda Antonio Grabsi la dirección política cultural gracias muchas gracias Eric por compartir tu trabajo vamos a dar paso a la penúltima expositora Paola Ortelli quien es politóloga por la Universidad de Gliestudi de Milán maestra en antropología social por el Centro de Investigaciones y Estudos Superiores en Antropología Social el CIESAS de Ciudad de México doctora en antropología por la Universidad Autónoma Metropolitana y actualmente es académica de la Universidad Iberoamericana ella trabaja procesos electorales y de poder participación y ciudadanía en regiones indígenas y está trabajando sobre participación política de mujeres profesionistas de un municipio indígena de Chiapas Paola tienes entonces 15 minutos también puedes activar disculpa sí ahorita bueno buenas tardes muchas gracias a los organizadores por invitarme para darme la oportunidad de compartir bueno algunas reflexiones sobre una investigación que empecé en realidad en 2012 para mis estudios doctorales en la Universidad Autónoma Metropolitana pero que sigo realizando ahorita enfocándome más en el aspecto de la participación de las mujeres pero que he estado realizando a lo largo de un periodo un poco largo y que tiene que ver un poco con el análisis del proceso de participación de los profesionistas en un gobierno local indígena muy bien voy a tratar de condensar un poco la información porque no es no es poca pero sí pues no robaré minutos a José Luis de esto lo voy a prometer bueno aquí puse un poco los temas de los que voy a trabajar primero pues me posicionaré en relación al concepto de participación ciudadanía y quiero sí resaltar las aportaciones que desde de un punto de vista metodológico la antropología nos brinda para estudiar estos procesos participativos después ubicaré un poco el municipio que en cuestión que es el municipio de San Andrés Larrainsar en Chiapas es un municipio pues tal vez lo conozcan porque es la sede de los acuerdos de San Andrés entre el gobierno mexicano y el ejército zapatista de liberación nacional es un municipio complejo un territorio muy disputado entonces trataré de decir en poco tiempo todo lo que habría que decir y después trataré de contarles un poco cómo ha sido el proceso a través del cual los profesionistas originarios de San Andrés logran después de haber migrado para estudiar regresar al municipio de origen e insertarse en la estructura del poder participando finalmente concluiré tratando de identificar algunos puntos sobre la relevancia de este estudio de caso y un poco los hallazgos muy bien bueno para empezar una de las preguntas iniciales para acercarme a este tema no de la emergencia de los profesionistas como actores políticos en el municipio indígena empecé con esta pregunta ¿cómo nos acercamos al estudio de la participación y las formas de ejercicio de la ciudadanía de profesionistas tóxiles en este caso en este municipio que se llama San Andrés Larrainsar evidentemente los conceptos generales sobre la participación como entendida en el sentido de formar o tomar parte de algo no son suficientes tampoco es suficiente hacer un estudio a la participación que se base únicamente en cuestiones de carácter cuantitativo entonces me interesaba visibilizar un poco los matices más profundos de la participación estudiándola en su multidimensionalidad y particularmente en una de las dimensiones que no ha sido muy estudiada y que un autor de la India Rajneva define la dimensión espiritual que sería la dimensión más ligada la recuperación de la libertad interior propia libre de condicionamientos y prejuicios que sería una dimensión previa a cualquier tipo de proceso participativo el segundo concepto complicado es el de ciudadanía por lo que también aquí estoy obligada a abandonar un poco el enfoque normativo de la ciudadanía y repensar este concepto a partir de las aportaciones de la antropología de la ciudadanía particularmente pensando a la ciudadanía como un conjunto de prácticas que definen la membresía a una comunidad política genérica o a varias comunidades políticas a la vez finalmente quiero decir solamente dos palabras sobre el actor de este análisis que son los profesionistas toxiles aquí sí quiero aclarar que no me estoy ocupando de los maestros estoy hablando de jóvenes que son formados en el contexto de la política de acción afirmativa que estudian en educaciones en instituciones de educación superior no necesariamente con enfoque intercultural y que son en esta investigación aparte de actores de las dinámicas analizadas también interlocutores importantísimos con los que he podido dialogar sobre su misma realidad y los procesos que estaban viviendo muy bien bueno para contextualizar un poco el contexto al que se enfrentan digamos estos profesionistas hay que decir por lo menos dos palabras sobre el municipio de San Andrés Larra en Zarca bueno abajo aquí en esta parte amarilla les estoy poniendo algunos datos generales solemos hacer los antropólogos el número de habitantes son 23 mil 889 perdón el municipio tiene 56 localidades es de asentamientos dispersos y residencia para el local y se caracteriza por una progresiva diferenciación político-ideológica como sabemos en 95 se da una duplicación del sistema de autoridad por el conflicto y la división entre el partido revolucionario institucional y el ZLN y un creciente pluralismo político religioso etario y de género ahora esta duplicación del sistema de autoridad sigue existiendo hoy en día y da origen a la existencia de cuatro cuerpos de autoridad que son el ayuntamiento constitucional gubernamental el ayuntamiento tradicional o regional el ayuntamiento municipal autónomo y el ayuntamiento regional autónomo si quiero aclarar que yo ahora hablo de la experiencia que estudié con el ayuntamiento constitucional no me estoy refiriendo ahora a la parte autónoma del municipio en este contexto existe un sistema de gobierno estructurado alrededor de lo que en antropología llamamos la jerarquía político-religiosa o el sistema de cargos que claramente ahorita no hay la posibilidad de profundizar sistema de cargos nos remite a un cierto tipo de filosofía en la que hay los principios básicos son el orden el respeto al principio jerárquico gerontocrático la sacralidad del cargo la preeminencia del hombre social sobre el individual la idea del poder como servicio a la comunidad el mérito sobre el interés personal y la dosificación del poder en el tiempo estos datos son importantes porque así entendemos hacia qué se van a enfrentar estos profesionistas en este contexto la participación dentro de este sistema de gobierno es vinculada al ejercicio de un cargo y existen una serie de requisitos que te dan derecho a participar y a tener acceso a los cargos también el acceso a la ciudadanía se da solo a través del sistema de cargos y nos remite un poco a cierto tipo de ideal de ciudadano deberíamos pensar el sistema de cargos como una suerte de escuela alternativa una formación hacia ser ciudadano de este municipio bueno ahora bien una vez como identificado algunos de los aspectos fundamentales del municipio de San Andrés claramente no voy a poder hablar de manera mucho más profunda sobre estos aspectos me interesa explicar también un poco brevemente este proceso que ve la emergencia de los profesionistas como actor político local señale en esta gráfica como cuatro momentos evidentemente la historia es mucho más compleja pero ahora no es posible como analizar el proceso con mayor profundidad que empieza más o menos en 1999 cuando los profesionistas inician insertarse como empleados en el ayuntamiento constitucional después en 2008 es nombrado como presidente el primer profesionista en 2012 que es el periodo que yo pude estudiar muy a profundidad desde 2012 y 2015 empiezan a entrar un número importante de profesionistas son 19 y dos logran cargos importantes como presidente entitesorero y finalmente en 2018 es el proceso reciente que apenas estoy estudiando ingresan siete mujeres y logran cargos en una como síndico y las otras como regidoras lo cual es la primera vez que sucede en el municipio de San Andrés si nosotros nos quedáramos en analizar la participación a partir del hecho de que los profesionistas consiguen un cargo tendríamos una visión bastante sesgada sobre el proceso de participación y sobre todo perderíamos de vista algunos aspectos importantes en este sentido yo partiendo de las trayectorias individuales de los profesionistas y tratando de entretejer estas historias utilicé la metáfora de la obra teatral y podemos ver cuatro momentos cuatro actos que son insertarse permanecer protagonizar y trascender de esta obra teatral que habla de la de la de la proceso de emergencia de los profesionistas como actor político local y estos cuatro actos para cinco minutos para terminar son formas y niveles de participación diferentes insertarse permanecer protagonizar y trascender qué es lo que motiva la participación de estos profesionistas bueno comparando las historias hay elementos muy personales pero también hay elementos en común por un lado está una ideología de la superación personal pero a la vez la capacidad de controlar este deseo de superación personal como condición de su inclusión en el gobierno local la segunda es la importancia de la voluntad individual como decía la colega Diana evidentemente para llegar a estudiar estos jóvenes pasan por procesos sumamente complejos y difíciles que sin un poco de voluntad no no lograrían no después está la búsqueda de una mejora de la calidad y el nivel de vida la posibilidad de salir de las condiciones de pobreza en el caso de las mujeres yo la defino una participación en marca de agua porque es sutil constante discreta pero deja una huella y finalmente algo que caracteriza a estos profesionistas en particular de San Andrés es el deseo de regresar al municipio de origen entonces son migrantes pero retornados a diferencia de muchos profesionistas que se quedan después de haber estudiado no pueden o no quieren regresar al municipio en este caso hay un deseo una intención una voluntad muy fuerte de regresar al municipio esto hace de que me paso a la última diapositiva se generen una serie de esta posibilidad de participación de los de los profesionistas nos muestra una serie de cuestiones por un lado la existencia de diferentes concepciones de ciudadanía en disputa que resultan de la pluralidad de comunidades políticas que comparten los sanandreceros a diferentes niveles después que se rompe la idea de una ciudadanía monolítica que no asume la existencia de una pluralidad de comunidades políticas de pertenencia y el ejercicio de diferentes ciudadanías el sistema de cargos pierde el monopolio sobre el acceso a la ciudadanía y emergen nuevas prácticas de ciudadanía múltiple hay una redefinición de la relación con el estado a partir de una nueva ideología de la gestión estos profesionistas promueven esta ideología de la gestión la comunidad pasiva receptora de programas del estado se convierte en un sujeto activo cuestionador y en búsqueda de sentido también adquieren estos profesionistas un papel ampliado y multidimensional de intermediación y la participación adquiere una perspectiva de análisis más amplia que trasciende el ejercicio del cargo ellos crean algunas asociaciones civiles y en el momento en que dejan el cargo no se van del municipio se quedan a trabajar en el territorio a partir de estas asociaciones civiles uno de los trabajos que hicieron las mujeres fue un año de talleres de género en todo el municipio en todas las comunidades yo tuve el privilegio de acompañarlas y de esta forma tuvieron este nivel de participación en el municipio a pesar de no estar cumpliendo en este momento un cargo específico se quiebra el principio jerárquico gerontocrático que está a la base de la filosofía del sistema de cargos y hay un cuestionamiento de roles de géneros tradicionales y la emergencia de nuevas formas de participación de las mujeres estas son un poco las digamos a nivel de las conclusiones los avances más grandes que han habido y cuál es el impacto de estos profesionistas que son estudiantes de instituciones de educación superior que regresan a los municipios y tienen la capacidad la posibilidad también dada por algunas coyunturas particulares que tienen que ver con las políticas de acción afirmativa con ciertas modificaciones que hay incluso dentro de los municipios el proceso de remunicipalización como lo ha nombrado la doctora Araceli Burguete a partir del cual se da una adaptación o reforma del municipio y adaptación al nuevo contexto neoliberal que implica un incremento de recursos y nuevas oportunidades laborales dentro del ayuntamiento constitucional entonces se abren espacios que estos profesionistas pueden ocupar y al ocupar estos espacios logran incidir de una manera importante y a tener un impacto sobre la estructura de gobierno muy bien muchas gracias espero que sea claro y pues saludos muchas gracias Paola por mantenerte dentro del tiempo muy interesante la presentación vamos a dar paso enseguida entonces a nuestro último ponente para después tener un momento de preguntas y comentarios finales con los participantes nuestro último ponente es José Luis García que es doctor en ciencias sociales y doctorante en filosofía por el colegio de Morelos realizó una estancia de formación doctoral en la universidad de Oviedo España es profesor adscrito al departamento de sociología de la facultad de filosofía y letras de la universidad autónoma de Guerrero y coordinador académico y miembro fundador de la cátedra pensadores del sur comandante Lucio Cabañas Barrientos adelante Julio ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes a todos es verdaderamente estimulante poder platicar con tantos colegas de tantas universidades de latinoamérica y el mundo y nada me siento muy feliz agradezco a los a los organizadores agradezco muchísimo a Eric compañero universitario a Ana Carolina Hedge por su calidez y su sencillez su calidad como académica y su calidad humana están están muy interrelacionados y al doctor Estefano Sartorello a quien reconozco como mi mentor aunque Estefano no quiera reconocerme como su alumno no es cierto Estefano es una broma sabes que te quiero mucho te respeto y los admiro a todos gracias por estar aquí vamos a hablar acerca de enseñar en contextos críticos pobreza inseguridad y educación en el estado de Guerrero bien Guerrero es una de las 32 entidades federativas que componen el territorio nacional estamos colindantes con uno de los centros culturales más importantes de América Latina como lo es Oaxaca y estamos relativamente cerca del distrito federal ahora ciudad de México bien problematicemos la pobreza mina las relaciones humanas las complejiza las corrompe la persona en situación de vulnerabilidad económica adopta esquemas cognitivos y prácticos que no necesariamente son conscientes o intencionales y que están implícitos en el contexto y la dinámica social de cada persona lo que trato de decir es que ser pobre es un acto que se aprende y se interioriza contraponiendo el criterio de derecha que verse en relación a que el que es pobre es pobre porque quiere serlo no es verdad para fundamentar esto podríamos remitirnos a los estudios del antropólogo norteamericano Oscar Lewis estudios que realizó en México precisamente o al concepto de hábitus del sociólogo francés Pierre Bourdieu bien en Guerrero habemos 2.5 millones de personas en situación de pobreza sobre 3.5 millones de habitantes es decir el 66.5% de las personas que habitamos el territorio guerrerense tenemos algún tipo de precariedad según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social y bueno tampoco es tan complicado deducir que en una entidad con tanta pobreza los problemas sociales están a la orden del día uno de los que yo considero más lacerante de los últimos 15 años es el de la inseguridad barra violencia ¿por qué? porque ha generado una disputa territorial entre grupos delincuenciales lo que ha dejado como saldo personas brutalmente asesinadas secuestradas torturadas desaparecidas personas que deciden armarse en autodefensa para el autocuidado personas desplazadas de sus comunidades por amenazas del crimen organizado y por supuesto que se trata también de familias desintegradas en Guerrero hay dos ciudades que son como el centro de atención Acapulco ustedes recordarán Acapulco uno de los principales centros turísticos del mundo entre los años 60 y los años 80 y uno evidentemente uno de los principales centros turísticos del país en donde hay 70 homicidios por cada 100 mil habitantes mientras que Chilpancingo la ciudad capital que siempre ha vivido un poco a la sombra de Acapulco aunque no deja de ser el centro político presenta 63 homicidios por cada 100 mil habitantes Acapulco es una de las ciudades más inseguras de América Latina solo por detrás de San Pedro Sula y Caracas en Guerrero existe la disputa territorial de 18 grupos y con uno ya tenemos problemas con dos la situación se vuelve mucho más complicada bueno pues acá tenemos 18 grupos de la delincuencia organizada disputándose la producción el trasiego y por supuesto la venta de droga en las principales ciudades y en los destinos turísticos más importantes como el mismo Acapulco o Iztapa Siguatanejo y bueno el estado es es un chiste se ha visto totalmente rebasado a la hora de garantizar derechos sociales básicos derechos tan elementales como la vida misma los que somos oriundos los que vivimos aquí nos sabemos en peligro pero de alguna manera hemos encontrado la forma de mimetizarnos con el fenómeno en cuestión esto ha generado una disputa territorial bueno que terminó en la degradación de prácticamente cualquier estructura social y hay una mucho muy importante para el discurso hegemónico neoliberal que es la educación en estas fotografías del lado derecho tenemos en la parte arriba Felipe Calderón presidente conservador de dos mil seis al dos mil doce y su secretario de seguridad pública Genaro García Luna que está en Estados Unidos encarcelado por delitos relacionados con la delincuencia organizada el narcotráfico lavado de dinero etcétera y en la parte de abajo tenemos Enrique Peña Nieto que gobernó el país de dos mil doce a dos mil dieciocho y su procurador Murillo Karam quienes en conjunto desarrollaron la verdad histórica en el caso de los normalistas de Ayotzinapa bien ¿cuáles son las consecuencias? bueno hemos tenido que suspender clases por el acoso de los grupos delictivos muchas escuelas o al menos las que tienen para pagarlo contratan servicios de seguridad privada irónico el capitalismo que te cree el problema y te vende la solución hemos tenido que adelantar periodos vacacionales porque en épocas donde se pagan bonos por ejemplo en diciembre los grupos delincuenciales están muy al pendiente de las nóminas y de los profesores que acuden a retirar su dinero a las sucursales bancarias entonces lo que se ha tenido que hacer es cortar clases y bueno e irse de vacaciones para evitar el yugo de la delincuencia y bueno el cierre definitivo de algunos centros escolares por ejemplo en Acapulco en dos mil dieciséis en enero más de 100 escuelas de la periferia cancelaron clases por más de tres meses debido al acoso de las células del crimen organizado entonces ¿cómo podríamos garantizar una educación digna a los niños y jóvenes de Guerrero que ya de por sí viven bajo la angustia de la pobreza y por otro lado viven bajo el yugo de la inseguridad y del acoso del narcotráfico ¿cómo garantizar a los profesores y a los trabajadores educativos integridad física y psicológica ante los escenarios de violencia que viven a diario porque de lejos se ve fácil pero estar inmerso en la dinámica te hace pensar si vale la pena realmente ese salario o ir a trabajar ese día porque las cosas en las ciudades en las principales ciudades y en las ciudades más pequeñas está en estado crítico en temas de inseguridad tenemos que referirnos a el concepto de educabilidad de tedesco y este párrafo verse en relación a ello cuando dice que en cuanto a características del contexto sociocultural es frecuente que los docentes señalen en sus comunidades problemas sociales que afectan a los estudiantes y sus familias que influyen negativamente sobre el aprovechamiento de los alumnos tales como el alcoholismo la drogadicción el narcomenudeo el narcotráfico el pandillerismo los robos y la inseguridad y bueno cuál ha sido la respuesta del estado más elementos policíacos y militares más patrullajes hay más presencia de los cuerpos de seguridad en todos los planteles pero quienes viven quienes vivimos en México sabemos que tener de frente a la policía tampoco da ninguna seguridad ni da ninguna garantía de que las cosas puedan terminar bien de hecho han sido los cuerpos policíacos los protagonistas en los últimos años de levantones asesinatos y algunas cosas que narraré más adelante parece que hay más y mejor armamento pero esto no parece estar inhibiendo de forma efectiva el fenómeno y bueno el binomio inseguridad de educación parece encontrar en un contexto de pobreza el punto neurálgico para su reproducción el punto central y es precisamente de dos casos de los que quiero hablarles rápidamente no da tiempo para más el primero de ellos es el de los normalistas de Ayotzinapa Ayotzinapa es una escuela normal rural a donde asisten hijos de campesinos hijos de personas indígenas que no tienen para pagar sus estudios puesto que en Ayotzinapa les dan alimento hospedaje a cambio de trabajo comunitario bien les narro rápidamente es hay 43 estudiantes desaparecidos de manera forzada de la escuela normal rural Raúl Cibro Burgos en Ayotzinapa en la ciudad igual a una ciudad de las más importantes del estado que se ubica en la zona norte un 26 de septiembre de 2014 los estudiantes fueron entregados por agentes policíacos municipales un órgano represivo del estado le entrega a miembros del crimen organizado en este caso a miembros del cartel guerreros unidos que era una decisión del cartel de los Beltrán Leiva que a su vez era una decisión del cartel del Chapo Guzmán que operaba en esta zona en la zona norte y cuyo líder era el alcalde de la ciudad el alcalde de Iguala el perredista José Luis Abarca es decir el alcalde de Iguala electo democráticamente era el líder de la organización criminal guerreros unidos junto con su esposa María de los Ángeles Pineda Villa cinco minutos José Luis para terminar la complicidad esto nos deja como lección la complicidad y subordinación del estado y sus aparatos represivos con el crimen organizado y la capacidad que tiene el narcotráfico para infiltrar partidos políticos e imponer candidaturas para responsabilidades públicas y por supuesto la incapacidad de los órganos electorales llámese Instituto Nacional Electoral para determinar que la persona a la que estás lanzando como candidato para un puesto de elección popular tiene vínculos con la delincuencia organizada vínculos visibles además no era un secreto a voces era un secreto bien conocido y el segundo caso es el de los niños armados en autodefensa la imagen es fuerte se trata de 19 niños que en enero de 2020 de la comunidad de Alcocacán en el municipio de Chilapa de Álvarez un municipio con etnia náhuatl tlapaneca y mixteca que se encuentra 50 kilómetros de Chilpancingo más o menos son dos horas en carretera que decidieron armarse armarse y vestirse con uniformes de la policía comunitaria porque días antes el grupo conocido como los ardillos había levantado torturado y asesinado a 10 personas de esa comunidad los ardillos disputan desde hace más de 10 años el control de la ruta de la droga en la zona centro y montaña y Chilapa es un punto estratégico porque se encuentra entre la zona centro y entre la zona de la montaña de hecho uno de los diputados actualmente el PRD Bernardo Ortega es familiar de los líderes de la organización criminal conocida como los ardillos entonces niños 19 niños entre 6 y 15 años que por necesidad tienen que armarse y defender lo que consideran su territorio y bien entonces como conclusión podríamos podría la educación aspirar a ser justa y democrática sin una sociedad justa y democrática no suena a utopía la escuela es parte y reflejo de una superestructura compleja con aristas políticas económicas históricas jurídicas y entender la magnitud de esa estructura es el primer paso hacia la comprensión del problema y paso obligado para mejorar las condiciones de educabilidad para los guerrerenses educabilidad me remito de nuevo a los estudios de Tedesco el sociólogo Tedesco en Argentina y bueno de no ser así la educación en el estado de Guerrero seguirá siendo un acto de fe básicamente el territorio es complejo y las respuestas son meramente kafkianas y bien para terminar un saludo hasta el cielo para mi colega Salvador Camero Saldaña asesinado precisamente el 19 de diciembre de 2018 en un asalto y que siempre nos acompañó a Erick y a mí en muchos proyectos que teníamos en común como los diplomados en pedagogía alguna otra actividad siempre estuvo presente politólogo pedagogo guerrerense a quien le dedico esta ponencia y como coorganizador del evento le dedico las tres jornadas bueno pues es todo colegas un abrazo y muchísimas gracias muchas gracias José Luis por tu presentación hemos llegado puntualmente a las 5 de la tarde gracias a todos los ponentes sabemos que tienen muchas cosas interesantes por compartir y que han sido muy respetuosos con el tiempo vamos a pasar entonces a una sección de preguntas donde pueden hacer sus preguntas tanto en el botón de preguntas y respuestas aunque hay también algunos que lo están haciendo en el chat en el chat vemos una pregunta por ejemplo de Estefano para todos los panelistas ¿qué importancia adquieren las dinámicas sociales políticas educativas económicas locales y qué papeles desempeñan los actores que las viven en sus territorios en la reconfiguración de dinámicas de participación y lucha sociopolítica que observan en sus contextos de estudio y de investigación también hay un par de preguntas para Betsabe en preguntas y respuestas hay una pregunta para Eric también sobre el concepto de cogestión en el chat hola sí bueno este sí es la pregunta de la doctora Elsie bueno a ver si la puedo responder que ella pregunta que cómo comparo lo de cogestión con la histórica tendencia hacia la concentración y consolidación de escuelas rurales y algo así como que describiera las técnicas agropecuarias o sea en relación con las técnicas agropecuarias y pregunta que cómo llegan los alumnos a las escuelas de dónde viene dónde viven entonces los EPS los centros educativos para la producción total surgieron en el 88 como una apuesta que supone sostener una escuela secundaria agrotecnica no esto por supuesto abre la la discusión entre la escuela tradicional o la escuela este no tradicional lo tradicional y lo popular entonces se proponen como centros educativos para alejarse de la idea de las escuelas tradicionales pero bueno al principio de la ponencia comenté sobre la perspectiva desde la antropología de la educación en torno a cómo se conciben las escuelas entonces el surgimiento de estas escuelas surge con reconocimiento oficial y un proyecto cercano a las necesidades del campo y las familias por supuesto históricamente ha estado atravesada por distintas tensiones por distintos gobiernos por ejemplo durante el gobierno de Cambiemos el gobierno provincial de Bonaerense sobre todo con la senadora María Eugenia Vidal que es Cambiemos es a lo que sería el PRI en México o el PAN en México sabrán a qué me refiero entonces la mandataria insistió o propusieron desde desde esos espacios que se la matrícula en las instituciones o en las escuelas rurales era muy baja y este entonces ordenó pues el cierre de escuelas de cerca de 40 escuelas esto fue en 2018 pues por ejemplo a días del comienzo del ciclo lectivo entonces desde SUTEBA y desde diversas organizaciones gremiales y también desde los territorios lograron frenar ese cierre de varias escuelas rurales y de los cursos también se han propuesto reducciones de horarias a los cursos de formación de docentes del profesorado rural también como una estrategia desde liberal o de estados neoliberales con políticas claramente neoliberales para reducir y concentrar y modificar curricularmente las estructuras de estas escuelas tal como también ha sucedido en México ¿no? entonces ha habido mucha movilización territorial para tratar de frenar estos ciclos constantes de cierres de varias escuelas y este que si bien en varios gobiernos de derecha han ofrecido a los alumnos a ser relocalizados pues muchos de ellos como sabemos como se ha evidenciado de diversas investigaciones pues no cuentan con los recursos necesarios para trasladarse a esas instituciones que desde las esferas desde arriba proponen ¿no? entonces vemos que la lógica de estas decisiones requiere cierto escrutinio porque contiene matices de intereses y de opinión ¿no? ya para finalizar sobre cómo es qué hay detrás de estas escuelas pues en las en las visitas que he visto en en los centros educativos o en este centro educativo para la producción total pues su núcleo ofrece formación agropecuaria de hecho allí mismo se producen este hay como que núcleos avícolas ovinos apícolas y de producción de conejos los estudiantes las y las estudiantes este llevan cursos sobre cómo sería el mejor cuidado o cómo generar las mejores maneras de relacionarse con con el territorio ¿no? y entonces este estas producciones se consumen en la escuela y el excedente se comercializa en una feria que que ya sea por ejemplo ahorita en el contexto de pandemia una feria virtual en la que también participan productores familiares y allí mismo se se comercializan o también como vimos en las ordenanzas en la plaza de artesanos hay una realización de una feria de artesanos y emprendedores familiares donde también se se comercializan estas producciones y todo eso pues va para para comprar este elementos materiales para para la escuela bueno podría comentar un poco más pero no creo que estoy acaparando mucho el tiempo y espero haber respondido gracias Eric ahora le voy a dar la palabra a Betsabe que tiene un par de preguntas sobre los conocimientos territoriales en los niños purépechas y también sobre qué es lo que hace que los individuos sean considerados como purépechas si es el territorio la lengua u otra razón adelante Betsabe sí muchas gracias sobre la primera pregunta de Edgar Pérez pues básicamente las y los profesores de estas escuelas en Michoacán seleccionan un conjunto de temáticas que van tratando de primero a sexto con mayor complejidad por ejemplo con los nenes de primer grado pues van al cerro colectan hongos y van conociendo digamos un poco más o ampliando su conocimiento porque pues bueno ellos viven ahí nacieron ahí a partir de cosas muy sencillas por ejemplo con las y los niños de quinto o sexto grado pues se puede trabajar las fronteras el territorio y demás a partir no sé del cálculo de áreas involucrar también incluso cuestiones matemáticas y de otros tipos que hacen que se complejice un poco los saberes respecto al territorio respecto a la segunda pregunta pues ahí es una pregunta difícil digamos no podría decir esto es lo que los hace purépechas o lo que los considera evidentemente como diferentes elementos o dimensiones de los sentidos de pertenencia si hablan tienen una lengua propia la mayoría de la población acá es hablante de esta lengua indígena además bueno el nacimiento en el lugar los lazos de parentesco y demás configuran algunos elementos identitarios y de pertenencia al territorio sería eso muchas gracias Isabel ahora quisiera darle la palabra a José Luis que tenía un par de preguntas sobre el involucramiento de los estudiantes universitarios en esta discusión sobre narcotráfico violencia y estado como se involucran y otra pregunta sobre en este contexto de desamparo gubernamental por velar por los derechos humanos de los guerrerenses si hay algún referente de educación alterna en las comunidades y si los docentes han construido alguna opción de continuar con su quehacer bien lamentablemente el modelo pedagógico que se ha constituido en América Latina en los últimos 30 años no da mucho margen para el pensamiento crítico para el pensamiento racional generalmente está enfocado en competitivizar y en formar obreros capaces de desarrollar ciertas tareas por tanto estas actividades que involucran a su entorno primario no son para la reflexión yo diría tristemente que una gran parte de los estudiantes universitarios no se involucran en nada que tenga que ver con política pero tampoco es su culpa hay un proceso de desmovilización desde finales de los años 80 entonces el tema por supuesto que es delicado y es delicado en el sentido de que como lo dije en la presentación nosotros solemos mimetizarnos con el ambiente pero eso no quiere decir que estemos lejos del problema no podemos hablar de ciertas cosas con apertura ni podemos hablar de ciertas cosas en ciertos lugares básicamente hay una autocensura una censura autoimpuesta para que estos temas se toquen lo menos posible y para poder seguir digamos la dinámica social normal y bueno en relación a la otra pregunta me parece que como referente para este tipo de cuestiones siempre vamos a tener a Pablo Freire y como referente más cercano me parece que están las milpas educativas de que en las que colabora el doctor Estefano Sartorello y los colegas de la universidad iberoamericana iberoamericana para entender la educación desde el contexto mismo y para el contexto mismo entonces a mí me parece que en ambos casos hay algo que falta y es conciencia crítica y es conciencia de clase y es una digamos alienación por parte del sistema para mantenernos a todos en dinámicas que no propiamente tienen que ver con la transformación de nuestros entornos por tanto me parece que lo de los universitarios tiene que empezar a moverse desde alguna parte y me parece que estos estos espacios de pensamiento crítico son un buen empuje para ello gracias gracias ahora quisiera invitar a los demás panelistas a Elisa Ernesto Diana y Paola porque hay dos preguntas generales para todos los panelistas una es sobre cómo en distintos trabajos se alude a las ruralidades de lo local pero en algunos de los trabajos se trabajó la idea de estado de derecho como ámbito de las configuraciones de la participación subjetiva de las comunidades o si esta idea está presente en la acción local de empoderamiento o para enfrentar las demandas sociales que pueden ir desde el territorio para las mujeres que tienen limitaciones de propiedad esta pregunta está en preguntas y respuestas y les recuerdo también la pregunta de Estefano para todos sobre la importancia de las dinámicas sociales políticas educativas económicas locales y qué papel desempeñan los actores que las viven en sus territorios y en la reconfiguración de dinámicas de participación de lucha sociopolítica empezamos quizás por Elisa en orden de exposiciones Elisa primero si quisiera hacer un comentario sobre estas preguntas Elisa nos escuchas porque no te escuchamos tiene apagado su micrófono sí o si no mientras vemos esta comunicada quizás Ernesto o Diana o Paola quisieran intervenir yo tal vez en relación a esta a la pregunta de Estefano sobre la un poco en general de todas las ponencias yo creo que en esta mesa lo que pusimos en evidencia es la complejidad de las dinámicas que hay en los territorios son dinámicas realmente complejas hay elementos comunes pero también hay algunas diferencias entre las dinámicas que hemos presentado también se muestra la diversidad de actores que operan en un territorio creo que creo que depositamos mucha confianza y responsabilidad en las instituciones educativas pero existen en realidad otros espacios de aprendizaje en el territorio sobre todo creo que hay problemáticas y esto lo mostraron muchas de las presentaciones que rebasan las instituciones educativas y frente a las cuales la institución educativa no tiene respuestas entonces ahí es donde me parece que es importante enfatizar o poner nuestra mirada en los actores en mi caso los profesionistas indígenas los profesionistas sociales de San Andrés son actores fundamentales que incluso pueden ser interlocutores importantes para entender estos territorios esto es lo que yo podría decir Sí, gracias yo también allí quería hacer el aporte justamente uniéndolo con lo que dice Paola es bastante importante toda la influencia que se encuentra allí dentro de todo lo que comenta el profesor Estefano dinámicas sociales políticas educativas económicas locales en cuanto a todo lo que tiene que ver con acceso presupuesto etcétera El papel en cuanto al caso que presenté de las mujeres sería como parte de lo que vendría siendo el cambio y activación dentro de sus procesos y de sus comunidades en todos los niveles ya que van más allá de su papel como educadoras como maestras de educación intercultural bilingüe y van más allá a ver otros elementos ellas como guardianas de la lengua como parte también de pues todo lo que encierra esto saberes saberes propios la puesta en efecto en marcha del currículo el currículo propio a pesar de pues todas las imposiciones a nivel estatal entonces sí como que lograr lograr un poco todos esos esos elementos que por luchas históricas han ido consiguiendo poco a poco los pueblos indígenas para el caso de Ecuador en cuanto a la IBE es importante y las mujeres han cumplido un papel allí fundamental desde su origen también las encontramos en papeles como coordinadoras por ejemplo de fundaciones que inciden también en proyectos educativos o incluso agrícolas por tanto generan cambios generan cambios dentro de los espacios en que ellas están o también a nivel de funcionarias públicas también allí se generan van generando cambios en las dinámicas de elementos tan sencillos como el trato como el trato al otro el hablar en su lengua entonces como allí también se van generando esos diferentes digamos cambios que vendría siendo lo que nos enuncia la parte final todo esto de la participación y lucha sociopolítica a partir de la reivindicación de elementos propios de sus contextos de la valorización de su cultura todo esto pues en relación a los pueblos y nacionalidades indígenas y soberanías gracias gracias Elisa no sé si nos escuchas mi sonido en tu está conectándose el audio Ernesto quizás quieres también comentar sobre estas dos preguntas generales sí pues no creo que el desarrollo ubica en planos digamos una situación distinta pero creo que por ejemplo a partir de ciertas acciones que desarrollan en su vida cotidiana las personas las personas que habitan en espacios donde hay mucha violencia producida por el crimen y por el estado estos discursos que en los que ellos cuentan sus experiencias al ser contados digamos de esta manera pues y que nosotros podemos interpretar y contar en estos espacios pues figuran también digamos como una forma de denuncia hacia las formas en que entendemos a veces generalmente ciertas categorías como estado política punitiva sobre todo entonces digamos que pues entender como prestar caso a sus discursos nos permite entender que esto que decía hace un rato y que nos da mucho tiempo de profundizar o sea que el estado pues también es un productor de violencia un poco también como lo decía José Luis y que bueno o sea esa investidura de ciertos actores estatales pues les permite estar dentro fuera de la legalidad y por lo tanto pues en la experiencia cotidiana de muchos actores pues no hay distinto entre estado y crimen que bueno pues para denunciar precisamente este tipo de experiencias en donde se abusa del poder pues hegemónico eso es lo que tendría que compartir Muchas gracias Ernesto veo que han entrado también una pregunta adicional para Betsabe y para José Luis para Betsabe hay una pregunta sobre el patrimonio ya no la veo era sobre el patrimonio material y para José Luis hay una pregunta sobre Ayotzinapa me parece no sé si quieres José Luis comentarla si la puedes ver en el chat sí de hecho la contesté vía chat también y es precisamente en relación a que digamos las las raíces pedagógicas de Ayotzinapa tienen mucho que ver con con muchas utopías educativas y yo hacía referencia que la la utopía es camino y no meta y que la transformación de la de la formación perdón de buenos ciudadanos o de ciudadanos que sirvan a su país inicia con la concientización de su profesor y la conciencia que desarrolla un profesor no sólo durante su formación sino después en su práctica pedagógica puede incidir en algunos pequeños lugares pero creo que las grandes transformaciones inician precisamente desde esos espacios pequeños que nosotros encontramos con con algún estudiante con algún proyecto no sé Ayotzinapa forma ciudadanos críticos sí porque son conscientes de su realidad y de su entorno son conscientes que son campesinos hijos de personas indígenas y buscan transformar sus realidades para mejorar las condiciones de sus padres en la medida en que el conocimiento siga desvinculado del entorno difícilmente se podrán hacer grandes transformaciones sociales y bueno en ese sentido ya había yo compartido la respuesta pero la comparto al panel y a los demás colegas muchas gracias muchas gracias José Luis bien Betsabe me indica que estaba respondiendo ya la pregunta adicional por por el chat por preguntas y respuestas quizás más bien yo aprovecho ya que faltan cinco minutos para terminar la sesión aprovecho para ir cerrándola para agradecerles a todos los panelistas por sus intervenciones por sus presentaciones muy interesantes creo que nos muestran bueno como la educación también está interrelacionada afectada atravesada por las tensiones sociales políticas culturales que atraviesan nuestros territorios por las luchas también en la que están involucradas los diversos actores que participan también del espacio educativo no quería tampoco dejar de invitarlos a que nos acompañen el día de mañana para la tercera jornada de este encuentro donde tendremos la conferencia margen de la doctora Elsie Roswell y la presentación de la última mesa de panelistas es en el mismo link para poder estar quisiera no sé si alguno de los organizadores quiere hacer alguna acotación final Erick Carolina José Luis antes de despedirnos y cerrar la sesión hola no simplemente me sumo a las felicitaciones por el por el trabajo y a la invitación para mañana por mi lado la verdad estuvo muy interesante la mesa las exposiciones los intercambios que podemos también escuchar en las respuestas también a las preguntas así que súper enriquecedor el espacio este de intercambio disculpen yo recién ahora me puedo conectar si Elisa estábamos cerrando no sé si quieres hacer alguna intervención estoy con muchas dificultades se va el sonido y no logro sostener la comunicación perdón disculpen he podido escuchar algunas de las intervenciones de los compañeros me quedan algunas preguntas para hacernos para hacer y para hacernos y alguna respuesta para lo que planteaba Estefano pero gracias gracias Elisa si a veces las condiciones de la conexión no son fáciles quería agregar no más que el día de mañana como les dije además de la conferencia de cierre a cargo de Roswell presentarán sus ponencias Daniel invitamos a todos a continuar mañana esta jornada de conversación y de diálogo de estos interesantes temas que los organizadores nos han puesto sobre la mesa muchas gracias a todos gracias 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 saludos saludos